Kengan Ashura 3 temporada ya tiene fecha de estreno, eso es lo que muchos de nosotros quisiéramos oír pero lamentablemente hace ya unos días me han llegado mensajes preguntándome acerca de la posible cancelación del anime de Kengan Ashura 3 temporada, pero de que trata este rumor, porque tanta gente esta preocupada y si, no lo voy a negar yo sude frio tras escuchar todo esto, por lo que he podido observar el rumor dice principalmente que el anime de Kengan Ashura de Netflix ha sido cancelado y ahora el estudio que lo tomaría desde cero sería el estudio Dean, el mismo que animó la tercera temporada de Nanatsu no Taisai y este lógicamente estaría a cargo de la animación y supuestamente esto se encuentra en una página web japonesa, tras todo esto tuve la curiosidad de saber de donde sale dicho rumor y por ello saque a la fuerza G para que pudieran rastrear la fuente de dicha noticia, desde acá un gran saludo a Francisco quien fue el que ayudó a sacar la verdad tras todo este rumor y esto fue lo que se encontró, la noticia donde sale dicha información es solo un rumor, no hay ninguna página japonesa que dé información oficial sobre la cancelación de Kengan Ashura 3 temporada, solo queda esperar información oficial al respecto, esta noticia ha estado sonando principalmente en Facebook y aparentemente ha sido mencionada en gran parte por la comunidad latina, también hay una publicación en el Reddit de Kengan donde principalmente hay gente de habla inglesa, donde un usuario dice que simplemente lo vio en Facebook y que no hay ningún tipo de información al respecto de esta, las redes sociales de Kengan Ashura no han publicado nada relacionado a un nuevo anime ni se han pronunciado desde el 12 de febrero de este año, solo retuiteo acerca de una exposición que van a tener en Japón, pero si vamos por tweets específicos de la página, el último fue el del 29 de enero, donde promocionan los suplementos con los que estaban colaborando, si bien es entendible que la gente esté ansiosa por una nueva temporada de Kengan Ashura, no se deben dejar influenciar por rumores de gente que no tiene conexión alguna, de ser real ya lo habrían mencionado en alguna página oficial o incluso en el Reddit de Kengan Ashura, donde sacan información de tweets antiguos del escritor, hablando de diferentes datos curiosos o quizá algunos streams del dibujante de Kengan, pero en resumen la noticia es solo un rumor sin algún fundamento, pero calma, quizá este video haya sido desmintiendo una fake news, pero hoy voy a dar una pequeña posible buena noticia, el 28 de marzo será un día crucial para Kengan, en Japón ese día se hará una especie de anuncios de muchos animes que la gente está esperando, uno de ellos obviamente es Shumatsu no Valkyrie, pero posiblemente también sea el momento de Kengan Ashura tercera temporada, recuerden que Kengan también fue anunciado en dicho evento y de la misma forma, así que hay una gran probabilidad de que nos muestren un teaser de esta tercera temporada, yo estoy seguro de que así será y es que en serio ya es hora de tener noticias de esta tercera temporada de Kengan Ashura, porque ya no puedo más, la ansiedad me está matando. Sin más que decir, quiero que todos alcen las manos y den su energía a la tercera temporada de Kengan Ashura, porque es algo que muchos de nosotros estamos esperando desde hace meses y quizás años, pero no perdamos la calma y mantengamos la cabeza fría. Así que sin más que agregar, yo soy Mr. Green y nos vemos luego. No te olvides que en la descripción te dejo mis redes sociales para estar en contacto. Ahora sí, yo soy Mr. Green y nos vemos luego. ¡Suscríbete al canal!